¡Hola! Vale, vaya Pero no creo, yo sinceramente tengo la teoría de que si han metido a Alexia Rivas, que es su archienemiga Y a Alexia Rivas no la han metido para otra cosa que para que esté conviviendo y peleándose una temporadita con Marta López Evidentemente no la van a echar, o sea, vamos a ver Habrá mucha telerealidad, pero no todo es real, también te lo digo, ¿me entendéis o no? Así que bueno, descartamos a Marta López A no ser, a no ser claro También sería muy guay que Marta López y Alexia Rivas sean... Cualquier día me da un infarto aquí Alexia Rivas y Marta López sean las dos que convivan en la isla de Estierro, el Palafito, como se llame este año Espérate, 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 bueno, en cualquier caso, yo sinceramente creo que de momento no se va a expulsar a Marta Entre Omar y Tom, pues es que... Se me hace raro que echen a Omar Pero es que Tom no se puede ir, ¿no? Que nos está dando muchísimo contenido, al final se está haciendo el protagonista de la edición No lo sé, no lo sé, pero bueno Aquí estaremos para verlo, de momento mi favorita sigue siendo Melisa Y Lola y Palito, también me gustan mucho las dos Así que espero que la tercera persona que se haga expulsada esta noche se... Pire A no ser que sea Tom, que ya me pone sobre una disyuntiva Pero bueno, no va a ser Tom, no va a ser Tom Y a ver lo que pasa, estaba ahora viendo lo de Mi Tele Plus Que como sigo pagando Mi Tele Plus, porque siempre se me olvida quitarlo Pues nada, todas las maneras estoy aquí, estoy viéndolo Porque solo lo quería para la isla de las tentaciones Que lo emiten un día antes y así podía hacer yo los vídeos y subirlos Justo cuando se acaba la gala en televisión Pero en cualquier caso, estaba viendo ahora el especial Bueno, el especial El programa este que hacen antes de la gala Que es una parte más de la gala O sea, es como si hiciesen la gala pero no la están emitiendo por televisión Pues lo estaba viendo en Mi Tele Plus Y hay una señora ahí que está defendiendo a... No sé quién porque lo estaba viendo un poco de fondo Que dice ser la novia o la mujer Del que cantaba lo de Y que no me digan en la esquina El venado, el venado O sea, tú te imaginas ser esposa De esa persona tan icónica En nuestra vida, o sea Sinceramente, una de las personas que más feliz me ha hecho Y yo no sabía ni que existía ¡Vergüenza me daría! En fin, pues nada, son las 14 de la noche Y estoy aquí esperando a ver si empieza, ¿no? Porque tampoco me voy a poner a comentar el tiempo En Honduras hace bueno, se ve ahí perfectamente El otro día, por cierto, entró el novio de Lola A darle una sorpresa Y se quedó esa noche a dormir con ella Con ella y con Palito Y he leído por ahí que hubo el eredonin Así que la pobre Palito debió estar así La gente se podía contener un poco, ¿no? Digo yo, vamos Tanta necesidad afectiva tienes, ¿no? Chico, aguántate un poco Aunque sea simplemente por no poner en un aprieto a esta mujer A Palito Claro, el otro se puso Palote Vamos a esperar a ver si empieza esto Bueno, esto ya ha empezado, ¿eh? Y ya os puedo decir que esta gala por lo menos viene con un poquito más de contenido Porque han decidido tomar la decisión Han decidido que en parejas Se aten las personas que se lleven mal Es decir, Marta y Melisa están atadas Omar y Valeria también están atadas Olga y Gianmarco están atadas Y Tom Bruce Y el chico este que estaba antes en calle El señor ese que... Este, ese Pues también, están atados Pues nada ¿Por qué? Porque sí Y no sé si es que van a cambiar de isla o algo Porque es que no estaba escuchando No os voy a mentir No estaba escuchando Y ahora están corriendo para coger sus cosas Y las tienen que sacar de ahí Porque dicen que les van a desalojar Esto debe ser que les han subido el alquiler De isla... Cayo Chochete O como se llama esta isla Que es que no me acuerdo Isla... No era cochina, ¿no? Era... Bueno, no sé En esta isla Les han debido decir No, no, no 400 euros al mes No, 500 500 Y han dicho No Nos vamos a Cayo por culo Y ahí van, yo creo Y si no, a mí me gusta pensar que sí No podían haber cantado el velao ¿Ves? Ahora Jorge está volviendo a decirlo De que la señora esta Que por cierto A ver si la conocéis vosotros Yo no tengo ni puñetera idea de quién es Pues esta señora es esposa de... El creador del venado Solo leyendas Y luego están hablando de otra canción Que se llama La banana Esa no la conozco Ah, y también coautor de... La vida es un carnaval De Celia Cruz O sea, este hombre Me parece una leyenda Por favor Que congelen su cráneo Con el cerebro y todo Para poder estudiarlo En los próximos años venideros Sí que es cierto que Jorge Javier Aquí tiene razón Porque la vida es un carnaval La canción esta de... Mira A mí no me motiva demasiado Pero porque la letra Creo que es triste O sea, la vida es un carnaval Y las penas se van cantando A mí me hace reflexionar Sobre el paso del tiempo Tal La vejez Pero igual esto ya son movidas mías Te lo digo Bueno, como siempre Una prueba de recompensa Pues resulta que Silvia Pantoja Dice que ya no Que por taparse los ojos No pasa Porque es que le da Claustrofobia Que si taquicardia Que si no sé qué Así que nada Y por supuesto La recompensa es Una cata de queso Tranchetes no, eh Unos quesacos así Y que te digo Madre de Dios Vaya supervivientes, eh Wow Y como siempre Ya cuando pasen esto Es que no me interesan Las pruebas estas de verdad Que esto parece el Grand Prix Pero mal Nada, nada Pasamos Pues ha ganado Lara Sagen Que recordemos Que nos cae un poco mal Pero la chica es un poco déspota Un poco Así que nada, chica Que te aproveche el queso, guapa Llevo todo el día comiendo Te lo juro Y estaba viendo ahora unas fotos De que en la cuarentena Me quise poner fit Y me hacía fotos en plan Para motivarme así Sin comerse y todo Y digo Madre mía, hijo Lo que dan de sí Los cuerpos Te lo digo Porque es que Lo he perdido todo Es que todo, de verdad Hacía una pila de flexiones Que hacía 100 flexiones Nada, nada Este verano En cuanto acabe el TFG Me voy a poner otra vez fit Es lo que digo todos los años Sí Pero bueno Mira, algún año será También te lo digo ¿Cuántos me quedan para morirme? Tres, cuatro Pues algún año Y ahí conectan con Palo Y con Lola Mira, mira, mira Mira por favor Qué homenaje a su madre Que también está un poco Cucu Si ya de por sí Le saca una cabeza a Lola Con esa cosa vamos El palito y el punto de ahí Ahora nos van a poner el vídeo En el que Lola y el novio Te quité Ya verás como todavía Me quitan el vídeo de YouTube Hombre, no Por contenido demasiado explícito Dice Lola que no follaron Que lo que hicieron fue el amor El amor Que se dijeron te quiero y todo Qué romántico Qué romántico ahí A la luz de un coco Es que mirad qué bonito el reencuentro Ahí que se juntan Y luego Y luego Te quité Ay, yo, yo El novio es una de esas Horteras de bolera Que se meten en el mar Con calzoncillos encima No, encima no Evidentemente encima Debajo del bañador Que tienen miedo De que se les escape un testículo Y se le caiga al mar Y luego no lo encuentren O algo Yo es que nunca lo he entendido Eso después No seca bien Se te ponen así Se te ponen tamaño de la casito Yo no sé cómo después Este hombre pudo Ahí se va la palito A dormir al lado Uy, uy, uy Mira qué maquita Pero qué Pero qué es esto, por favor Y nada La palito ahí sigue Hombre La pobre Dice Lola Que supervivientes Hacen los sueños realidad Su sueño debía ser Trajinarse al novio Debajo una palmera Vamos Qué sueños Vaya sueños, hija Cómprate un bonsai Y te le pones en la mesita Me encanta que el novio Está llorando ahora Cuando se despiden y tal Y luego andan diciendo por ahí Que lo he escuchado yo Que me sale siempre En donde la lupa De mi Instagram Que le ha puesto los cuernos ya Hombre Ahora los de la playa Han hecho la prueba La misma prueba esta de mierda De encestar unos cocos Y ha ganado Olga Es que yo de verdad Puedo tener más mala suerte En esta vida Todavía se va Tom Estoy viendo que esta noche No es la mía Y ha ganado también Alejandro Albala Se va Tom esta noche No es mi noche Te lo digo O sea ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Pero yo creo que Esperanza Gracia Me ha puesto en el 11 En el ranking Sagitario El 11 No No Vale 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 Que lo acabo de pillar Que resulta que los que estaban en la isla esa Se van a ir a otra isla Básicamente porque van a unir a los dos grupos A los del barco encallado Y a los que están en la isla Pero yo lo que pensaba Es que por lo menos Una persona del barco encallado Se iba a quedar Sin llegar a ser concursante definitivo Porque si no No entiendo lo de Estas personas son concursantes definitivos Vosotros todavía no Pero vamos a ver Si no expulsan a nadie Entonces ya son concursantes definitivos No sé No sé En definitiva Que Marta López no se va hoy Porque si van a juntar precisamente esta noche A Alexia Con ella Con Marta Que no hijo Que a qué la seguimos aguantando Y estos nos van a hacer creer Que alguien se ha gastado un euro En salvar a Marta López Venga eh Que somos mayorcito Venga Que por cierto Marta López ha estado discutiendo con Melissa Y eso no eh Por ahí no Por ahí no Qué feliz Qué feliz está esta gente Porque por fin van a estar juntos Ya veréis como mañana Ya están todos pegándose Diciendo que quieren volver al barco Tiquete La playa en cuestión es la que estaba Al lado del barco Que se llama Playa Cabeza del León Me parece un nombre de playa Muy poco bonito O sea Teniendo Cayo Cochino Que me parece una cosa Maravillosa Cabeza del León Me parece Bajar el nivel Pero bueno Ah pero no se unifican de verdad Porque ellos van a seguir siendo Ah vale 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 Que van a estar como en un corralito Dentro de la isla Ay que cutre de verdad Ah y además Los cuatro van a estar nominados O sea que una persona Por lo menos se va a ir Vale vale lo entiendo O sea que van a ver Va a haber esta nominación Y que después los tres que se salven Van a pasar ya A ser concursantes definitivos ¿No? Es lo que se entiende O lo que yo he entendido Por lo menos Vale están emitiendo ahora La discusión entre Melisa Y Marta Y resulta que es que Marta Ha ido diciendo Y nos da vergüenza Estar ahí tumbadas Mientras estamos Lo demás Trabajar Chica Métete en lo tuyo De verdad Hija Es que esta chica Por... Bueno chica Es que esta mujer Por tener un minutito De pantalla Vamos Si tiene que lamer la playa De punta a punta La lame Porque esta chica Es que tiene una obsesión Con... Esta chica Esta mujer Tiene una obsesión De verdad Tiene una obsesión Siempre con ser la protagonista De todo Hija A ver si te piras Para tu casa hoy Y le está diciendo a Melisa Que es un mueble Que solo está ahí Para adornar Hija La están votando ¿No? A ti A ver quién te vota A ver quién te vota Dice Ojalá no ganes Te vas a comer una mierda Ya verás Ay que me estoy meando Que dice Marta Y cuando tengas el currículum Que tengo yo Me lo dices Eh... ¿Qué currículum tienes tú? Guapa Si te echaron la primera De todos los realities En los que has estado Menos en este Que puede ser la segunda Puede ser Y se te conoce básicamente Por hacer montajes Para seguir saliendo en televisión ¿Qué currículum? Hija Te lo has currado ¿Eh? Vamos El princesa de Asturias Este año va para ti Mi currículum Mi currículum Mira chica Ahora Marta les está diciendo A ya Marco y a Melisa Que si están obsesionados Con sus seguidores Con el número de seguidores Me parece una absurdez Y una catetada Discutir esto Como diciendo Buah Que mal que piensan En el número de seguidores Eh... Evidentemente Es su trabajo Quiero decir Si ganan seguidores Cobran más dinero Si pierden seguidores Cobran menos dinero Porque las marcas No querrán contactar con ellos Es que a mí me parece algo lógico Y no estoy entendiendo el debate Pero bueno Pues hija Marta López Polla vieja Hasta el final Te lo digo Vale Se supone Que ahora van a salvar a alguien A uno de los nominados Que por cierto Ya son las 12 y 20 de la noche O sea ¿Todo qué es? Publicidad No Publicidad No A ver quién se salva Tom 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 Muchas gracias a España Una semana más Aquí seguimos Apoyando el talento Sí, el talento El talento Pues ya me da igual Quien se vaya Porque tanto Omar como Marta Me caen Fatal Así que venga Bueno prefiero que se vaya Marta Vamos a ser honestos Pero se va a ir Omar Probablemente Así que Ya le van a decir Quién es el expulsado Venga Marta, 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 Marta Yo creo que va a ser Omar Pero Marta La verdad es que Anabel Pantoja Nunca tiene buena suerte En los programas estos Porque de supervivientes Se fue O bueno O la echaron de las primeras O yo creo que se quería ir Gran hermano también Se fue la primera El novio Fuera, ya verás Hola, concursante Salvada Sea Omar Marta Tomas por Hombre Ole, 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 ole Estamos contentos Oye He empezado mal la gala Pero ya con esto Lo hemos arreglado Bien, 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 bien Muchas gracias Muchas gracias Mi españita Lo mejor del mundo Un beso Venga A tope, a tope Alexia le acaba de decir a Marta Lo siento mucho Porque sé que te hacía mucha ilusión Y Marta le ha dicho algo así Como no te preocupes ¿Qué pasa? Vale, buen rollo aquí Ya veréis Ya veréis Cómo Echan a palito Para que se quede esta Está llegando Marta A la isla donde están Lola y Palito Yo me alegraría tanto Si te fueses Y llega mi momento favorito De las galas Que es el momento De la prueba del Líder Y es la prueba Que ya No sé si os acordáis Que ganó Sofía Que era bastante Hebe Era de dar vueltas Con una noria Ahora os enseño un poco Pero bueno El primer duelo Va a ser de Melisa contra Olga ¿Hace falta decir Con quién vamos En este canal? Creo que no Uy, que Olga se marea La pobre Pues nada Que no juegue Bueno, pues nada Ya está 1 y 5 de la mañana Os lo digo Venga, venga, venga Venga Empieza Empieza a girar ¿Veis? Pues hace esto Todo el rato Que crudo lo veo Colegas Otra vez que nos comemos El liderazgo De otro random Uy, uy Que se cae Uy, que se cae Olga Que se cae Ay Ah, que no Ay, Dios Es que esto Flipas, eh Estas pruebas Que las repiten De un año para otro ¿Vosotros qué pensáis? Que las dejan ahí guardadas En algún sitio Entre palmera y palmera O que las hacen todos los años En plan toda la infraestructura Lo que es toda la rueda El par La tacata ¿Dónde guardas esto? También, ¿no? Un poco rollo Pero nada Podemos estar aquí 7 horas Dale ritmo a esto Venga Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, que se cae Ay, ay, uy Eh, no, perdona Eso es trampa Esta chica Es que es una tramposa Es una tramposa Lo siento muchísimo Fuera Expulsada Venga, Melissa Aguanta, aguanta El poder de la pelvis Melissa con esa trenza Es Tomb Raider total Es Lara Croft Lo debo un poco más rápido, ¿no? Estoy agotado yo de verlo Qué coñazo Y gira, y gira, y gira Venga, venga Dale ritmo Dale brío a eso Coño, es que va lentísimo esto, eh Parece el autobús del incerso Venga Ay, ay, toma Toma Oye, no, perdona Ha tocado el suelo, eh Ha tocado el suelo Ay, Dios Eh, perdona La otra ha tocado el suelo Esto no es justo Esto qué mierda es Vamos a ver Es que esto no es justo Y ahora ayuda a la tía esta Venga, venga Vaya mierda de programa Toda la alegría que tenía en el cuerpo Se me ha ido Esto, esto, esto ¿Qué es? A ver si gana Tom Si no ya Pero no entiendo ¿Por qué solo estaban Melisa y Olga luchando por el liderazgo? Me he perdido algo Bueno, pues nada Pues el programa ha conseguido que la Olga esta sea líder Pues nada Enhorabuena chica No vas a ganar Va a ganar Melisa O sea, también es un poco de pan para hoy, hambre para mañana Porque a la mínima Pa' afuera Esto es así No me lo estoy metiendo yo Vamos a ver Está todo Twitter Todo Twitter Quejándose de esto De hecho, es que en Twitter ahora mismo El trending topic número 13 es Tongazo Y el trending topic número 9 es Tongo Y la verdad es que estoy viendo las imágenes Y sí que es cierto que esta chica está todo el rato soltándose las normas Porque se acerca al palo central que no se podía Toca el agua que no se podía Y además es que se ve que Melisa se descuelga Porque ella piensa que la prueba se ha acabado al tocar la otra el agua Entonces ha sido un poco como Huel Y además cada vez que Olga parecía que se iba a caer La Noria paraba O sea, era como Tí, 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 tí Ay, que me cae Ay, señora Ay Bueno Como ya digo Si es que Melisa va a ganar este programa Está claro Se lo merece Me la suda como sea como superviviente Porque yo no vengo a ver este programa para ver como pescan 7 peces No Yo vengo a ver aquí que me cae bien Y Melisa la verdad es que en ese sentido está haciendo un programazo El rollito este entre Tom y Jorge Javier Vázquez me aburre Pero de una forma es que Tom nomina a Alejandro Albala Aprobamos Melisa nomina a Alejandro Albala Pues ya está nominado, chico Pues nada, la semana que viene para tu casa Me parece perfecto Si es que Se me hace tan raro ver a Tom y Melisa como en plan Ay, un beso para mi novio, un beso para mi novia Y luego se chocan así como diciendo Colegas tal Vamos a ver Que hace 6 meses Os estabais matando Pero matando literal O sea, bueno Pues yo que sé Están nominados Alejandro Gianmarco Omar Tom y Valeria Vamos que hay más gente nominada que no nominada El nominado del grupo es Alejandro Ah Esto está mal puesto, eh Porque mira Salen todos como con colorcillo Y los demás como que no O sea, estos estarían todos nominados Pero bueno No sé, no sé Bueno, nominado a Alejandro, vale Y ahora Olga nomina a... Con toda la pena de mi corazón Toda, toda Nomina Valeria Vamos, que Valeria se va a ir a su casa Te lo digo Porque como no la conoce nadie Nadie la va a votar Alejandro Albala le votará por lo menos a su familia De hecho, le votará a su familia y ya está Pero Te quiero decir A Valeria Ni eso Pero mira, yo contento Porque por lo menos una semanita Que Tom y Melisa están Tu, 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 tu Yo creo que Tom ni se lo cree Porque el pobre lleva nominado desde que entró Ah Vale, 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 vale Vale Joder, que movida Vale, vale O sea, que hay Estos dos nominados Alejandro y Valeria Y además Los otros cuatro Que estaban en el barco Es decir Tenemos seis nominados Agustín, Alejandro Valeria Lara Saja Bueno, ya sabes Me da igual quien se vaya También te lo digo Pero bueno Por mí que se vaya Lara Saja Y que me cae como una putada en el culo O Alejandro Albala Y ya está Buenas noches Ah, no, espera Joder Ya me estaba despidiendo Y todavía no hemos visto Cómo se va Marta Cómo se va Marta Es que son las dos menos diez de la mañana No sé a qué están esperando Venga La expulsada es Toma Venga A tu casa Ah, mmm, ah Qué pena Estamos llorando, eh Estamos llorando de la pena Es que hija ¿Caes mal? ¿Por qué caes mal? El pregúntatelo Luego ya cuando llegues a España Bueno, tienes tiempo, eh Dale a la cabeza Piensa, piensa ¿Por qué a la gente le caes tan mal? Y no vengas con el rollo este de Es que como soy tan sincera A la gente le sienta mal Que le diga las cosas a la cara O sea ¿Por qué no? Hija Nos caes mal Porque nos pareces una déspota Una pesada Una persona que se cree Muy guay Y no eres nada guay Eres una persona Molesta Eres una persona molesta Y me voy a despedir Porque esto ya Esto ya no es Esto ya no son horas Tengo que verme y tal El vídeo Me voy a echar a dormir A las 5 de la mañana Tengo que hacer el TFG El práctico en todo No puedo, no puedo, no puedo Así que nada Se ha quedado la noche preciosa La verdad Aparte del Tongo De la prueba de LIDAR Todo lo demás Podríamos decir que ha estado bien Oye Por tanto Si te ha gustado este maravilloso vídeo Y quieres que siga haciendo reacciones A supervivientes Me puedes dejar un like Un me gusta Me siento como un youtuber de 2009 Haciendo un like Aquí en la cajita Me puedes seguir en Instagram Bueno, en las redes sociales en general Que está por aquí Y ya está Es que me voy a despedir súper rápido No voy a alargar esto indefinidamente Porque es que me pongo a hablar Y no paro Y no paro Y no paro Y al final no lo despido Por cierto El domingo hay un vídeo Muy importante en mi canal En el que os enseño fotos De cuando yo era joven Muy feo Y joven Adiós amigos Goodbye my friends Sigue a la banda Que con la banda todo va bien Boom 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 No I'm a falling No 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 ¡Gracias!